Cuando ya Cuando ya no encuentres paz Cuando no hayes donde ir Yo te invito a venir A los pies de Jesús Cuando estés a punto de morir Y nada puedas hacer Yo te invito a venir A los pies de Jesús A buscar el perdón A vivir, a cantar A cantarle al Señor A ser hijo de Dios Oh Señor Habla por mí Diles tú que no soy yo El que invita a venir A los pies de Jesús A buscar el perdón A vivir, a cantar A cantarle al Señor A ser hijo de Dios A buscar el perdón A vivir, a cantar A cantarle al Señor A vivir, a cantar A vivir, a cantar A vivir, a cantar A vivir, a cantar A ver, a cantar A vivir, a cantar Agárral, a cantar Gracias.